Esta mañana sobre las doce y media hemos recibido un aviso, tanto policía como bomberos, de un incidente en la calle de la Desa. En principio alarmaban de una explosión, lo que ha sucedido es un incendio en el interior de la vivienda que ha derivado con la acumulación de humo y de otras bases en una pequeña explosión. Una vez han podido acceder los servicios de los bomberos municipales al interior de la vivienda para sofocar el humo y el fuego, han comprobado que en el interior del dormitorio había un fallecido a priori. Se ha evacuado a todos los vecinos del bloque, al bloque colindante, por si hubiese una fuga de gas, que no es el caso. Y ahora mismo están los servicios de bomberos ventilando y enfriando la vivienda para que puedan acceder el resto de residentes a sus viviendas en el menor tiempo posible. ¿Eso puede indicar que ha ardido un colchón? Sí, hay que esperar el atestado definitivo, pero parece ser que ha sido un incendio en el interior del dormitorio. Una persona. ¿Era una vivienda municipal? No, no es vivienda. ¿Pero si era una persona atendida por los...? Sí, era una persona que estaba siendo atendida desde el tiempo por servicios sociales. ¿Tenías alguna otra persona, no? No. No. Una... Que se lo va.